Hola a todos. En una hora de distancia de Tinset puedes visitar Roros. Esta ciudad fue fundada por mineros hace cerca de 300 años. La ciudad está rodeada por montañas. Esta es la razón por la que es realmente caliente. La temporada de invierno es muy larga y el invierno duró un día. Pero las personas estaban realmente cansados en el bosque. Fue un viaje muy bien. Roros